Julián Gil rompe el silencio y habla de su relación con Geraldine Bazan. Después de todo lo que se dice, el actor tuvo que contar la verdad. En medio de una batalla legal contra Marjorie de Sousa, Julián Gil se ha visto involucrado en otros asuntos que han dado de que hablar, como es la supuesta relación que mantiene con Geraldine Bazan, ya que los han visto muy cercanos. Incluso en el pasado cumpleaños de Geraldine, vieron a Gil muy feliz junto a ella, por lo que los rumores crecieron. Y es que su cercanía se debe a que ambos trabajan en la nueva telenovela por amar sin ley. Sin embargo, fue Julián quien ya no pudo más con esta situación y ante medios de comunicación dijo lo siguiente, No para nada, la verdad es que no, es una gran compañera. Obviamente estamos compartiendo un proyecto, pero no, nada que ver. Son especulaciones. Así es como Julián aclara esta situación, ya que muchos no daban crédito a un supuesto amorío entre ellos. Mientras que Geraldine dijo, es un proceso difícil, tiene un ciclo también, y la verdad lo estoy pasando de la mejor manera, muy apoyada con la gente que me quiere, con el trabajo y con mis hijas. Y así estoy muy tranquila y en paz, no necesito ninguna relación por el momento. Así Julián aclara de una vez por todas su relación con Geraldine Bazan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!